Mierda de Gomba Blat A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor A cada instante te traigo en mis pensamientos, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya A cada instante te traigo en mis pensamientos, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu cabello A cada instante te traigo en mis pensamientos A cada instante te traigo en mis pensamientos, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños y por mi cuello se enreda tu cabello Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando vendrás Vuelve, 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 vuelve pero pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante miro tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, pero despierto y contemplo tu hermosura Qué lindo pelo, qué hermosa voz, morena linda, dame tu amor